Les quiero presentar uno de los manjares más ricos del litoral argentino, el surubí. Salar y ponerlo a dorar en una sartén. Se va a cocinar en un máximo de unos 5 minutos. Vamos a darle vuelta. No se olviden que este pescado es rico en omega 9 y que es una de las opciones más saludables que tenemos a la hora de alimentarnos. Vamos a cortar pimiento verde en tiras y lo vamos a saltear. Y ahora vamos a preparar un rico puré de papa y ajo asado. Tenemos una cabeza de ajos, la vamos a envolver, la vamos a llevar al horno y 25-30 minutos después obtenemos este puré de ajo asado. Vamos a ponerlo en una cazuela, también el puré de patata, manteca, perejil picado. Removemos. Perfecto. Bueno, vamos a emplatar entonces un poco del puré de patata con este riquísimo surubí de carne tan fina. El pimientito verde también. También de cultivo dorado nos llega directamente este lomo de surubí con un puré de papa, ajo asado y perejil con pimientos verdes y polvo de jamón crudo. Buen provecho.